Hola, hola, voy a hacer arroz chaufa para la señora que está solita, recién está secando el arroz. Pongo, en este caso hice esta medida y la mitad de agua, o sea, una de arroz, una y media de la medida que tú hagas, no importa el tamaño. Así que ya está secando, ya te dije que el truco es dejarlo en uno. Mmm, delicious. Listo, ya secó, ahora tiene que estar frío para poder hacer el arroz chaufa. ¿Ah? ¿Qué arroz es? Este. Parmuelete. Mmm, delicious. La carne la dejé macerar un día con salsa china. Encontré unos camaroncitos, también me voy a comer. Sí, voy a China. Acá cuesta 2 euros. Imagínate que es así grande. ¿Cuánto cuesta en tu país? Ahora la cebollita china. Y el piensa. Esta se llama patria. Me olvidé del sillón. Me comí el sillón chiquiquito. Te lo agradezco. Sí, bebé. Gracias por ver este video. Adiós. Adiós. Soja soufe. Arroz. 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 Bueno, muchas veces he hecho la receta de la causa. Comenzar con el puré instantáneo. Así que le voy a poner de decoración huevita. Mmm. Mmm.